Muy bien, buenas tardes, primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da después a Canal Multivisión, también a Restaurante El Chical, verdad, por permitirnos hacer esta entrevista con nuestro atleta Elia Ararriola. En nombre de la asociación, verdad, estamos agradecidos con el presidente de la asociación, don Carlos Benito, Vivian Ramírez, también gracias por el apoyo que siempre se ha aportado a la escuela de patinaje, verdad. Es un gusto poder saludarles y presentarles, verdad, nuestros logros en este año 2021, fueron muy buenos. Primeramente, decíanos, verdad, agradecerle a Dios porque Él nos dio la vida, la capacidad para poder ejercer un buen plan para que nuestro atleta desarrolle sus habilidades. Nuestras actividades de este año comenzaron desde un departamental, ahí es donde se inician las competencias. Después de un departamental ya vamos a una válida que se inició en Chiquimula, ahí inició la válida y también el puntaje para poder clasificar a la siguiente válida. Luego nos tiramos a los Juegos Nacionales que fueron en el departamento de Huehuetenango, en el cual cosechamos medallas y igual, verdad, sumamos puntos para hacer una historia para el deporte huasacapaneco y santarroseño, clasificar a un atleta a los Juegos Centroamericanos 2021 que fueron en el país de El Salvador. También, verdad, Dios nos permitió ahí ganar lo que son dos medallas, una medalla de plata y una de bronce. Y este es el logro que el día de hoy estamos aquí muy felices porque Dios nos permitió hacer un buen trabajo con nuestros atletas. La verdad, sí, este ha sido mi deporte favorito desde los cuatro años. Felicidad y orgullo al ser el primer santarroseño en representar a Guatemala y a mi deporte y traer dos medallas para mi querida Guatemala. Las metas para el próximo año serían clasificar a los Juegos Centroamericanos 2022 que se realizarán en Costa Rica. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradecimientos primeramente con Dios, con Grupo Bantrao y con el licenciado Claudio Pérez por habernos cedido el espacio en restaurantes El Chical. Bueno, yo me siento feliz y orgullosa por el logro de que Emanuel obtuvo este año 2021 su clasificación a Juegos Centroamericanos y las dos medallas que nos trajo, medalla de bronce y medalla de plata. Nosotros lo mirábamos un poco difícil, pero no imposible porque carecemos de muchas situaciones como es una pista de patinaje, instrumentos deportivos, pero gracias a Dios se nos logró con el esfuerzo de tanto como el entrenador, como el atleta, como nosotros que somos los padres de familia, somos los primeros patrocinadores de nuestros hijos, ¿verdad? Y estoy muy agradecida por las personas de que nos han apoyado de una o de otra forma, les estoy muy agradecida.